3 minutos vuelen ayer me dolió más dijiste preferías no habernos vuelto a encontrar que todo es complicado y tal vez esto no es real debemos despertar ya el juego va a acabar si quieres te puedo ayudar si te lo he hecho yo tú no mueves ni un dedo y eso empieza a molestar algún día tienes que arriesgar giro la cabeza mi sombra no está todo lo que duele empieza a regresar todo es tan igual tiene que acabar si muero de nuevo puedo regresar vamos dime algo tienes que ayudar hice todo y te dio miedo es la verdad y ahora que pasó vuelve aquel error siempre acabas pisoteando el corazón creo que esto no es justo creo que todo he dado tal vez no lo sabes tal vez no lo sabes aquí siempre he estado 3 minutos duelen pero es necesario es lo que mereces por matarme a diario 2 minutos 3 minutos 4 minutos 2 2 3 5 lo que diga siempre debes recordar y es que no me atrevo a decir lo que siento y me escondo un momento en la soledad la soledad